En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos del canal Maranata, y queridos padres y madres de familia, les damos la bienvenida a esta instancia de formación que queremos ofrecerles, una escuela para padres, tanto para papás que trabajan con el homeschooling, la educación en casa de sus hijos, incluyendo los contenidos curriculares, como aquellos papás que hacen la educación en casa común, pero mantienen el sistema de escolarización común. Ustedes saben que desde que las grandes instancias mundiales han puesto en la mira a los niños y jóvenes los contenidos perversos, los materiales perversos que bajan en los sistemas educativos. Muchos papás han tomado la resolución de quitarlos del sistema escolar y encargarse ellos mismos de la educación de sus hijos, algunos acudiendo a lo que se llaman las escuelas sombrillas, donde les dan toda una planificación curricular y una garantía de reconocimiento de los títulos y los estudios que van haciendo. En los distintos países, el homeschooling está en amplio desarrollo, justamente por el grave peligro moral que los padres de familia encuentran en las instituciones. En algunos países, en Europa está mucho más desarrollado, no tienen demasiados, digamos así, requerimientos, demasiado negativa, no es negativo por parte del Estado. En cambio, en otros países no se los reconoce, en Argentina todavía no se reconoce y hay papás que necesitan una orientación, saber legalmente cómo comportarse para poder asegurar esta educación que ellos desean para sus hijos. Esto en cuanto a los papás homeschoolers. Los otros padres igualmente hacen educación en casa, porque educación de los niños no es solo el contenido curricular, sino toda la vida. Toda la personalidad de los niños. Y ahí nosotros vamos a ofrecerles, como método, tanto de homeschoolers como para padres no homeschoolers, el método de sistema preventivo de San Juan Bosco. Nosotros vamos a tomar esta modalidad y vamos a ir fijando todos los consejos y las aplicaciones prácticas de acuerdo con este sistema elaborado por San Juan Bosco. No vamos a hacer, digamos así, incursiones en otro tipo de metodologías, las hay y muchas, pero nosotros somos católicos y sabemos que la riqueza inmensa de la Iglesia alcanza y sobra. Mejor dicho, no nos alcanza la vida. ¡Gracias!